Cuando estés cansado de tus vanidades, cuando tengas frío, nada te dé calor. Cuando solo tengas sábanas vacías o una compañía, solo de ocasión, cuando se descubras las manos vacías. Cuando el sol te queme, no te canses. Y nada te asombre ya, tiempo pase y la vida pese. Tu silencio brilla. Dejen la vida y la muerte cuando no distingas entre el bien y el mal. ¡Guau, guau! ¡Vamos! Descansado de tanto vivir. Tu silencio se deje escuchar. ¡Vamos, no canten! ¡Están solos! ¡Ahí está! ¡Y desesperados! ¡Desesperados!